muy buenos días buenas tardes y buenas noches corazones muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar en vivo bienvenidas bienvenidos muchas gracias por estar en diferido bienvenidas bienvenidos nos reunimos hoy para hacer nuestra meditación diaria y lo que estamos trabajando ahora es la aceptación en referencia a nuestros semejantes quiero subrayar que lo que nosotros aceptamos es aquello que está dentro de nuestra responsabilidad es decir lo que pienso lo que siento lo que creo lo que hago lo que digo etcétera lo que está dentro del campo de mi libertad eso es lo que acepto porque al aceptar lo dejo retiro la energía que estaba ahí puesta y que le daba la fijeza al retirar por ejemplo acepto que estoy sintiendo miedo cuando acepto eso la fijeza de sentir miedo ya no tiene energía y entonces esa energía se retira y la energía que se retira que queda liberada rápidamente la utilizamos para entrar en silencio interior y llevarnos hasta cero entonces por eso las preguntas que les hago durante el ejercicio son muy específicas si bien pues bueno vamos a comenzar vamos a hacer hoy el ejercicio de la vez de ayer no tal vez algunas leves modificaciones pero nuevamente ya que estamos aquí todas reunidas vamos a traer a nuestra mente una persona con la que no nos estemos llevando bien se dice en méxico una persona que se pasó o como probablemente se diga en centroamérica una persona que se mandó no sé cómo se dice en américa del sur todavía entonces vamos a hacer eso vamos a traer una persona que sentimos que nos perjudicó buscó perjudicarnos alguien que se pasó de la línea esa mero la que haya venido a tu mente está muy bien y visualízala con sus ojos cerrados visualízala por unos momentos y permite que vengan que se manifiesten con claridad que se presenten mejor dicho con claridad los pensamientos y los sentimientos que con respecto a esta persona has estado teniendo el ego es evasivo como hemos dicho entonces enfócate aprovechemos que nos estamos encontrando en grupo la fuerza de la voluntad de cada uno que se potencia con la del otro y veamos sintamos pintamos pensemos y sentimos los efectos que estos pensamientos sentimientos tienen en nuestro cuerpo y sentimos los efectos que estos pensamientos pensamientos y sentados a profundidad el hecho de que los sintamos con la mayor profundidad posible la mayor claridad posible nos va a permitir en el futuro poderlos identificar si es que se vuelven a presentar ¡Gracias! ¿Qué es lo que estás pensando? Estoy pensando tal. Estoy sintiendo tal. Y en mi cuerpo, este pensamiento y este sentimiento se siente de tal manera. Y hacemos un recorrido por nuestro cuerpo para identificar a dónde están las tensiones, los malestares, los síntomas. ¿Qué es lo que por medio de este pensamiento y sentimiento estoy protegiendo? Bien. ¿Qué es lo que siento que necesito cuando estoy teniendo este pensamiento, sentimiento? ¿Y de qué tengo miedo? ¿Cuándo siento, pienso esto? ¿Cuándo siento, pienso? ¿Qué tengo miedo de esto? 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 ¿Qué? ¿Qué tengo miedo de esto? ¿Qué tengo miedo de esto? respiración de 360 grados cuando exhales observa que sacas todo el aire hasta la última molécula de aire respira especialmente en la zona o las zonas donde antes estaba esa opresión ese malestar o ese síntoma libera cualquier tensión que pudiera haber en el cuerpo tu voluntad ayudada por la respiración libera esas tensiones malestares o síntomas el cuerpo sigue a la mente y Y conforme vas liberando las tensiones, sientes tu respiración cada vez más amplia. Respiras más allá de los límites de tu piel, libre y restrictamente. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. Respiras más allá de los límites de tu piel. más profunda y más amplia y entras en silencio interior hasta llevarte a ti misma a cero y tu ser se expande en esta sensación, en este ánimo de cero, permite que así sea, siente tu estado cero, siente tu estado cero, ahora, por tu voluntad, ayudada de tu respiración, permite que se expanda ese ánimo que sientes cuando estás en cero, a la habitación en donde te encuentras se expande, a los seres que están cerca de ti se expande, en toda tu casa, tu departamento, en el edificio donde estás, en la propiedad donde estás, se expande, llegando a cada ser que se encuentra en ella, sin esfuerzo por tu parte, en realidad es la naturaleza expansiva de esto que sientes en cero, nuestra única labor aquí es impedir que se establezcan obstáculos, y ayudándonos del mantra, facilitamos que este ánimo se expanda mucho más, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el planeta, nuestra voluntad, nuestra respiración, nuestro aliento, nuestra voz, que se muestran cero, que se muestran nuts, nos pertenecerán, nuestra voluntad, en nuestra naturaleza expansiva, Oh, oh, oh. 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 Y entre todos los seres que alcanza, alcanza también a este ser con el que comenzamos a trabajar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ajustamos postura, respiramos. Sentimos. Nos llevamos a silencio interior y a cero. El ánimo de cero dejamos que se expanda. El ánimo de cero dejamos que se expanda. Invita, resuena, colabora con todos los seres. Incluido el ser con el que comenzamos la meditación. El ánimo de cero dejamos que se expanda. Y visualizamos a este ser en este campo expandido. Cualquier palabra que nazca desde nuestro corazón, desde cero, hacia este ser, la verbalizamos o la decimos mentalmente ahora. Cero. 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 y de esta manera los liberamos nos liberamos, los liberamos de cualquier obstáculo que nosotros hayamos estado sosteniendo con nuestros pensamientos y sentimientos anteriores abrimos los ojos lentamente y vemos alrededor sin fijarnos en nada ¿qué es lo que realmente está pasando ahora? aquí y ahora está pasando esto lo acepto y lo agradezco abrimos los ojos lentamente ajustamos nuestra postura, nuestra respiración respiramos con todo el cuerpo y nos saludamos Namasté mi corazón libre y dichoso reconoce a tu corazón libre y dichoso Namasté bajamos los brazos y después deshacemos la postura y nos estiramos buenísimo perfecto muchas gracias por compartir este ejercicio si deseas participar de los comentarios en vivo después de las meditaciones déjame un mensajito por lo pronto nos vemos mañana misma hora y por el mismo canal nos vemos en el próximo canal y nos vemos en el próximo canal